Doctor Carlos Chávez ha finalizado un juicio que tenía implicancia con un juicio abreviado anterior. Sí, la verdad que sí, este es un hecho que ocurrió en el año 2017, si bien se puede decir que fue un hecho como en flagrancia, porque las personas estas fueron detenidas en flagrancia, venían circulando en dos vehículos, el vehículo de atrás traía al estupefaciente, nosotros habíamos logrado hacer un abreviado con 5 personas de este procedimiento. Hoy se pudo condenar a quien iba conduciendo el vehículo de adelante, el que nosotros normalmente lo denominamos puntero, con la particularidad que era un miembro de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, en este caso el señor Soria, quien iba conduciendo el vehículo adelante, el vehículo que venía, y junto a otras 3 personas más, y el vehículo que venía atrás, no era un dato menor, que venía cargado, estupefaciente, con casi 300 kilos del mismo, de marihuana, pero además el auto tenía un pedido de secuestro por robo, por parte de la misma Fuerza, o sea, de la Policía Federal, que era la que integraba a esta persona que hoy fue condenada. Se demostró en el debate oral y público que ese día habían intercambiado un par de mensajes, tanto este señor Sendoya, que ya fue condenado por juicio de abreviado, con quien se llamaba Chaquito Espinosa, de la localidad Itatí, quien ese día habían intercambiado y estaban por transportar estupefacientes. Esta era una investigación que estaba haciendo la Prefectura Naval Argentina, con escuchas directas, se pudo determinar que ese día iban a transportar esa droga, y se los detuvo prácticamente cuando salían de una estación de servicio ambos vehículos en forma conjunta. Lo que se determinó claramente es que esta persona fue la que conducía ese vehículo, el vehículo era de su propiedad, o sea, tenía todos los papeles en regla. Dios quiso dar una versión de que el mismo iba durmiendo, que no era el que conducía el vehículo, pero lo cierto es que los testigos hoy fueron claros y contundentes en decir que el que estaba manejando el vehículo era el miembro este de la Fuerza Federal, que también no es un dato menor, tenía un cargo de sargento, él habla de más de 16 años de funciones, y para nosotros eso es un hecho que es más grave todavía, porque, y como lo dije yo en los alegatos, es miembro de la Fuerza Federal, es miembro de una fuerza donde la ciudadanía le deposita su confianza, inclusive nosotros como miembros de la fuerza o auxiliares de la justicia, en este caso con los fiscales o con los jueces, y lo vemos como un hecho gravísimo. Por eso hoy fue condenado a 6 años de prisión, porque está agravado por su miembro y su calidad de miembro de la Fuerza de Seguridad. Doctor, usted nombró que ya fueron condenados 4 personas en un juicio averviado, en los cuales uno de ellos ha pedido Sendoya. ¿Este Sendoya guarda alguna relación con las causas de Zapucay, doctor? Sí, lo cierto es que esta organización lo que estaba haciendo en ese momento era trasladar estupefacientes, marihuana, a la localidad de Paso de los Libres. Este Sendoya se comunica con esta persona que se llama Chaquito Espinosa, que a su vez también ya está condenado por este tribunal oral de Acá de Corrientes. Hoy se encuentra siendo juzgado en la causa Itatí. Y lo cierto es que ese día lo que estaban haciendo es llevar el estupefaciente de esa organización, es decir, trasladarlo hacia la localidad de Paso de los Libres. Lo cierto es que esta fue una gran investigación, una muy buena investigación realizada por Prefectura Laboral Argentina y circunstancialmente esta persona haciendo de puntero lo que estaba logrando es prácticamente la impunidad, lo que él no sabía es que estaba siendo escuchado en el momento de intentar trasladar el estupefaciente. Muchas gracias. Gracias a usted.